Está la señora Moretti. Hola, Moretti. Mira. Yo me voy a poner orden. Del estrés, por favor. No la había visto. Pero basta, no miro más revistas. Yo soy tan chiquita. Estamos iguales, además. Venga, hace más a casa, así le da más lugar. Le damos un huequito. Bueno, hay gente que está contenta en las vacaciones, pero hay otra que se estresa. Es que yo creo que si no se manejan bien las vacaciones, pueden llegar a ser estresantes. En realidad, es toda una adaptación nueva. Y hay gente que va a las vacaciones a tratar de aprovechar todo. Aprovechar todo es hacer todo lo que se supone que deberían hacer o que no hicieron. Y eso es estresante. En realidad, las vacaciones tienen que ver con volver a conectarse, a recuperar el eje. Con uno, con las necesidades, con los tiempos, con el saber... No, no tiene que ver con quedarse tirado en una reposera si eso no es lo que nos llama. Hay personas que de estar tiradas, a mí me ponés tirada en una reposera y me muero. No podés, de ningún modo. No. Hay que hacer lista en vacaciones de lo que quiero hacer o la lista también es como que va a parar, viejo. Todos están programados. También están a la lista. Déjame enchar. Yo creo que ahí, cuando uno tiene que hacer listas, es porque no se está de alguna manera teniendo en cuenta. Cuando uno realmente... Porque yo puedo decir, estas vacaciones, tengo muchísimas ganas de conocer, no sé, tal localidad o tal museo. Y de pronto no da, no da porque me quedé más tarde en la playa o porque estuve caminando o porque me reuní con amigos. Y la idea de tengo que... Me parece que esto de por sí es estresante. Lo que también puede estresar es la convivencia. La convivencia entre todos, que no estamos acostumbrados, que tenemos que compartir lo más valioso, que es lo que queremos hacer. Que es nuestro tiempo. Y no todos quieren lo mismo al mismo tiempo. Por eso me parece, primero, fundamental que haya espacios propios dentro de la pareja para cada uno. No tienen que hacer todo el tiempo juntos todo. Sino que pueden hacer programas juntos y otros, alguien puede quedarse en la cama y otro puede ir a la playa. Digo porque a veces está esto de... ¿Cómo con un día tan lindo te vas a quedar? Los chicos jóvenes, no importa nada que hayamos. Bueno, depende del momento de la vida que estés viviendo. Sí, sí, si tenés un bebé en la playa es un lío. Si tenés chicos chiquitos es un tema, si tenés chicos más grandes es otra, si sos un adolescente y podés hacer... A la adolescente, la pregunta es, ¿hay que despertarlo, hay que sacudirlo de la cama a determinada hora o hay que dejarlo que vacaciones haga lo que quiera? Yo creo que no, que haga lo que quiera. Que haga lo que quiera porque realmente son sus vacaciones. Para nosotros es linda la playa, para un adolescente no. Es linda a partir de las cuatro a las dos de la adolescente. Claro, pero no quiere decir que uno podrá poner determinados límites a la noche, si quiere, según la edad de las adolescentes, a qué hora puede volver, pero de día no tiene el mismo gusto. Entonces decir, ahora vamos todos a la playa, esto puede estresar a algunos. Entonces poder tener como cierta individualidad, no hacer esos programas donde tengo que... En realidad uno tendría que respetarse. Bueno, a veces depende del lugar donde estás, porque si te vas a un lugar que, no sé, se pone de día muy temprano. La última vez que salí unos días de vacaciones, se pone muy temprano. Y oscurece muy temprano también, si te quedas durmiendo hasta la una de la tarde, porque tenías sueño, y desaprovechaste todo el día, viejo. Entiendo, pero esto te lo vas a llevar. Pero eso es tu concepto, no el de tu hijo adolescente. No, bueno, no, pero el de mis hijos chiquitos sí. No, chiquitos chiquitos, vamos, vamos. Hijos y maridos, a todos, a todos, a todos. Y yo, déjalo a tu marido, va, pobre hombre. No, bueno, está bien, pero se levanta, se supone... Hay que separar por edades. El idiota adolescente no hay que darle bola. El idiota hay que dejarlo solo. No sé dónde. Porque si vos me decís, me voy a Europa, y es un lugar para recorrer, ahí uno planifica. Depende dónde, entonces hace una planificación, porque la idea es conocer lugares. Pero en lo otro, una buena medida es, ay, te quedás bueno, te quedás con los chicos, yo me voy temprano. Andate sola, la próxima vez se despierta, porque si vos le dejás los chicos, la casa y todo, y vos te vas para aprovechar, porque... Bueno, también cuando tenés chicos chicos, está bueno en pareja dar licencias a la pala, ¿no? Yo hoy me llevo los chicos temprano a la plaza, me los llevo yo, quedarte durmiendo. Quedarte durmiendo, que yo mañana los encierro en el pelotero. Anda a la pileta de la pelotera, anda a correr, y mañana lo hago yo. Exactamente, esos acuerdos. Entonces, ay, te vas a quedar, pero bárbaro. ¿Vos a qué está pensando, Tato, en este momento? No, 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 no. No, él está planeando las vacaciones. Me encantaría saber... Está planeando las vacaciones ahora mismo, digo, claro. En qué momento de tu salida, en qué momento de tu salida a partir del viernes estás, Tato. No, yo me... A partir del viernes. No, yo ya con los chicos... Estoy pensando a qué hora se duermen los chicos. Sí, a qué hora. A qué hora se duermen los chicos. A qué hora los mandás a dormir, los dejás salir. No, 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 hay que... Libertad, libertad. No, libertad no está, son chicos. Y vacaciones. No salen, nene. No, no salen, obvio, no. Ah, pero... No salen. ¿De verdad? Sí, cuando salen. ¿De un año? Muy bueno. ¿Le dejás el auto al más grande? No. ¿Quién tiene 14, mirándome? Pero hay algo también importante para los chicos, que me parece fundamental. A veces los papás, cómo los entretengo, qué hago con una cosa y si los chicos me piden... Los chicos pueden pedir cosas, pero también ustedes están de vacaciones. Los chicos se las pueden ingeniar. No es que van a divertir a los chicos, porque hay muchos papás que van como a divertir a los chicos. Entonces hay que ir a llevarlos a este lugar, a llevar... Pero las vacaciones son de toda la familia, ¿no? De toda la familia y que los chicos puedan tener la capacidad. Puedan manejar el aburrimiento también, ¿eh? Exactamente. Y el ocio. Eso yo lo aprendí. Manejar el aburrimiento. Manejar de vacaciones. No vacaciones ahí, pero en vacaciones de colegio. Bueno, por ejemplo, mucha gente que está ahora, que está en las carpas, por ejemplo, adentro de las carpas, cuando... Ah, no, 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 podemos... Sí, hay que darle libertad a los chicos, pero también hay que, ¿no? Decirle, a mi chico... Andá a caminar. O andá a caminar, o andá a tocar el agua. No, esperad. Que el celular te lo voy a... A caminar, o a tocar el agua, no. Pero cuando... No, los electrónicos no se llevan a la plaza porque hay una estrada, esto, ustedes... No, hagan lo que quieran. Si quieren caminar, si no, pueden jugar al... Al vole. ¿Qué es eso? Al vole y hacer algo. Hagan lo que quieran, pero no toquen pantallas. Claro. Y también hay que, en las vacaciones, algo que mi familia hace es, por ejemplo, cuando uno va a un centro comercial o un museo o algo, bueno, una hora, nos encontramos en una hora acá, porque yo voy viendo las fotos y me tomo un tiempo, y otro no quiere ver fotos. Y está bueno eso de que la familia se separe o los que quieren ir juntos y nos vemos en una hora y cada uno ve a su ritmo lo que quiere. No, es muy de padre, ustedes, chicos. Es muy de padre. Muy de padre. No, bueno. Nosotros que somos jóvenes. No, no por adolescente, pero yo lo vivía hasta hace pocos años, digo, y es... Te jode que te saquen el celular, ¿no? No, no, no me lo saquen porque no existía casi, pero digo, esa cosa de que te limiten a no salir a... No, no salía de la noche, pero digo, de hacer determinadas cosas cuando uno es adolescente, es como... Las vacaciones también son de abuelo. No, pero cuando tú eres adolescente está bien. Y ahora, bueno, depende también el momento. Cuando nosotros éramos... Cuando yo era adolescente era distinto el tiempo ahora. Yo me acuerdo que salía, podía salir tranquilamente, siéndome de vacaciones a la playa, por ejemplo, y salía y volvía tarde. Y muchas veces me pasaba que iba a dormir a la playa a la mañana, era como... Claro, sí, sí. Bueno, pero eso es una tortura. No, bueno. ¿Dormir en la playa, decís? Claro. No, bueno, pero para... No, pero era porque me obligaba. Ah, claro. Era para no perderme el día, entonces sí. Por ahí, porque no te podías ni levantar con las botellas. Bueno, pero vos lo que decís es que hay que tener preacuerdos. Totalmente. Eso sí. Sí, hay que tener preacuerdos. Primero, entendiendo que podemos... Nos puede gustar lo mismo, pero difícilmente en el mismo momento. Y a todos, todo el tiempo. Todo el tiempo. Entonces, tiempos propios, el tema, esto que él dice, cuando uno recorre, para mí es fundamental. Nosotros lo hacemos siempre. Nos encontramos en tal lugar. A tal hora. Porque, y a veces no, vamos juntos porque quiero ver algo, pero con esa libertad. Y hay personas que les gusta caminar, hay otros que les gusta quedarse tirado en una reposera. Tomando el sol, nada más. Y de pronto, el otro, uno ve que dice, ay, pero se tira y ahí... No hace nada. Pero bueno, es eso. Son mis vacaciones, Che. Claro, claro, claro. Son mis vacaciones. Es recuperar el contacto con uno. Son mis vacaciones. Muchas gracias, Aracela. Gracias. No, y buenas vacaciones. Dejá el celular que te vamos a estar llamando para usted. ¿Qué hago? Mirá que te va a sonar, Moresky. Mirá que te va a sonar. No, no, olió a este turro. Bueno.